con la interpretación Senda de la Luz. La senda de la cruz me ha acercado a Dios, aunque por penas ya pasé andando con Jesús, viviendo en la luz, su gozo así alcanzaré. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi padre escogerá la senda que es mejor y así feliz. Yo puedo oír las penas y el dolor, llevarlas con amor para alcanzar por allá. No temeré la cruz, allí sufrió Jesús, murió por redimirme a mí. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi padre escogerá la senda que es mejor y así feliz podremos ir. Sumiso al querer de Dios es mi deber, me premiará con goces mil. El mundo y el placer, todo puedo vencer, por solo someterme a Dios. No lo que quiera ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi padre escogerá la senda que es mejor y así feliz podremos ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!